Esto es en cuanto al tema del mural. El tema del mural basado en una sugestión que nos dio la persona, el dueño del shop, que debería mirar que las imágenes, que las imágenes sean reflejadas, reflejaran fiesta y felicidad y renforcimiento. Cuando miramos a ese mural, todo lo que está en el mural es el dancers. Necesitamos el aire para dancer. Los mariachis, necesitan el aire para jugar. La flor está creciendo. El corazón, necesitamos. Dos niños, creciendo. Es todo lo que está en el ambiente y esta es la atmósfera. Como dicen, es en el aire y en el agua. Entonces decidimos que nuestras imágenes iba a ser. Decidimos que las imágenes, que las imágenes, que las imágenes, que las imágenes van a ser bailar, dance, música, cantar, que Selena. No sé si es la creación de las imágenes. No sé si es la creación de las imágenes. No sé si es la creación de las imágenes. Si sabes, si sabes algo de la historia de Frida, que nunca hubiera tenido. Es todo lo que ha empezado a ser castigado. Entonces, nuestras imágenes eran en cuanto a fiesta y todo lo demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!